Ahí, me salí ahí, no sé, tuve un problemita ahí en la federación del país y tomaron la decisión de sacarme y me sacaron y nada, y ahí no se podía ir a la decisión de ir. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, pero no viajaste mucho, o sea, ¿a cuáles fueron los eventos que tú fuiste? Aparte de lo que me han mencionado, ¿cuáles otros? Bueno, fui a Centroamericano, fui a dos mundiales. Ok, ¿dónde fueron esos mundiales? Fue uno en Armenia, me acuerdo, que fue el juvenil de Mantei, y uno en Kazajistán. ¿Y cómo te fue ahí? ¿No cogiste medalla? En Kazajistán también perdí en cuartos finales con el Kazaj. Era, se integra Franklin Mirabal, el rey de las radios. El rey de las radios. Sí, sí. ¿Te decía, caballo, entonces, en esos mundiales no cogiste medalla? No, que de cuartos finales perdí con el Kazaj, en el mundial superior perdí con el Kazaj, por la medalla de bronca. ¿Tú también participaste en la liga profesional de Bolsero, verdad? Sí, en la de Estados Unidos y la de Puerto Rico. ¿Y tú fuiste refuerzo de Estados Unidos? Sí, yo fui refuerzo de Estados Unidos. ¿Y cuántas competencias hiciste con ellos? Hice cinco peleas, cinco y cero. ¿Cinco y cero? Ya, pues, te ganaste un buen dinerito ahí, porque ahí pagaban. ¿Qué? ¿Qué? Alguien para los chicles. Bueno, está bien. Caballo, hay una situación. La razón por la que tú sales del equipo nacional fue algo abrupto. Realmente, ¿cuál fue la situación? La situación fue, Frank, que yo fui a una, yo fui a una pelea en Puerto Rico. Me acuerdo, eso fue en la liga, un evento en Puerto Rico, que en ese momento no iba a quedar a pelear en la Copa de Chihuahua Ponte. Yo participé en esa Copa, medallas de oro en esa Copa, dos veces. Quedé coronado dos veces en la Copa de Chihuahua Ponte, porque le gané a él, al estadounidense, por el knockout. Y ellos me realizaron una prueba de, 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 una prueba, me realizaron, para saber si yo estaba usando un medicamento, vamos a decir, regular. En esa prueba, en esa prueba, supuestamente, cuando yo iba a ir a los, a los, a los juegos, que ya estaba acercando la clasificatoria de los juegos, supuestamente, me dijeron que yo salí positivo, a la prueba. Ya vamos a decir. Y tú consumiste, o sea, que tú recuerdes, y siendo honesto, tú consumiste algo. Que, siendo honesto, yo, o sea, que yo me acuerde así, nada, porque yo estaba, en esos mismos días que estaba, en esos, a la pelea, yo no estaba tomando ningún medicamento. Si yo hubiera salido de los, de los juegos militares, y hubiera tomado algunos medicamentos para el dolor de, de los ojos, que me daban mucho dolor de los ojos, a veces me duelen mucho los ojos. Y hubiera tomado medicamentos. ¿Tú crees que ahí, ahí, ahí pudo haber estado la contaminación entonces? No creo, porque yo lo que tomaba era, mi confes, nada, y tu confes. Bueno, porque esas son pruebas, yo no creo que nadie se vaya a apretar, así como digo, que no creo que tú tengas necesidad de utilizar algo, no creo que nadie se vaya a apretar tampoco, a hacerte un daño así. O sea, ahí pudo haber un adentro, o sea, es un error, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me escuchaste? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo digo yo que así como yo entiendo, no, yo te digo que así como yo entiendo que tú no eres capaz, ni tienes necesidad, de utilizar ningún tipo de medicamento, así también digo que no creo que en la federación nadie quiera hacerte una maldad. Pudo haber sido un error. Pudo haber sido un error. ¿Ya tú consumiste antes? ¿Ya te cuentas? Pudo haber sido un error, porque yo entiendo también que hubo un poco de negligencia de parte de la federación de nosotros, que ellos pudieron decir que me realizaran las pruebas de nuevo. ¿Una segunda prueba? O investigar, o investigar a nosotros. ¿Tú la solicitaste, la segunda prueba? No sé si se la solicitaron, porque a mí me sacaron. ¿La cojaron? Tajantemente, ¿cuál fue la, cuando la federación se entera que tuviste positivo, cuál fue la decisión de ellos? Sacarme. Ellos me agarraron, me sacaron de la selección. Me mandaron para mi casa, me dieron que yo no podía incorporarme con los muchachos, que yo no podía volver a entrar a la selección. Están así que hasta ahora yo no entro a la selección, no he permitido entrar a la selección para mí. Lo tiene prohibido. ¿Y tú no trataste de conversar con ellos? No, porque ellos me prohibieron todos, oportunamente. ¿O sea, te obligaron a dar el salto profesionalismo? Ya, exacto. Ya, como ya yo no tenía ninguna otra entrada ahí, no era aficionado. Entonces yo ahí, yo me sé, me incluí en el tema de boxeo profesional que hay, que fue que comencé con Jorge Erasco, que me manejaba la cuarta. Ok, vamos a hablar entonces de esa carrera. Empezaste, bueno, con una tromba todo, un proyecto muy bien manejado, hasta llegar a la pelea de los muchachos mundiales. Muy cerca, pero no pudiste. ¿Qué tú crees que pasó? Si yo te pregunto ahora, en esa pelea contra el brasileño, ¿realmente qué tú entiendes que pasó? Lo que pasa es que estamos teniendo algunos incompletos. Bueno, sí, vamos. Dime, ¿qué tú crees que pasó? Bueno, puedes repetirme de nuevo, porque no te entendí, porque me estás cortando en mi medio. Digo yo, Cayo, que esa pelea de título mundial, donde había tantas esperanzas, tú eres el gran favorito. ¿Qué tú entiendes que pasó? ¿Dónde estuvo la diferencia para que el brasileño fuera el ganador? Realmente, mira, la pelea, el cual que la ve, me veo ganador en la pelea. ¿Tú entiendes que tú ganas? ¿Tú entiendes que tú ganas? Yo entiendo que yo gané la pelea, o sea, yo entiendo que de la pelea, a mí me tocará el porcentaje de 8 rounds de la pelea, el total de la pelea, como buceador, como peleador. O sea, él te ganó 4 rounds. Me ganó 4 rounds, yo sentí que me ganó 4 rounds, realmente. Pero, los jueces son los que dan la decisión. Yo soy un peleador, y el que peleo no tomo la decisión, la última decisión la tiene los jueces. Bueno, hay que esperar que estos 4, perdón, estos 4 se convierten en 5 por lo de la caída. Por lo de la caída, pero como quieras, a 5 a 7. Exacto. Ok, entonces, yo entiendo que a mí me faltó, vamos a decir, no puedo decir experiencia, porque yo tengo bastante experiencia en el tema del boxeo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Te escucho, te escucho. Sí, continúa. Continúa. ¿Te escuchas? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. Ok, entonces, yo tengo bastante experiencia en el tema de boxeo, de aficionados, peleando con la liga, todo eso. Yo entiendo que, o sea, la pelea se me sale de control cuando yo percibo la caída de él, como yo nunca en la vida había tocado la lona contra nadie. La pelea ahí se me hace, me desconcentró un poco de la pelea. ¿Tú te explotraste ahí? Exacto. ¿Te explotraste? Me concentré, me encontré raro. O sea, ya no era yo. Entonces, también, nunca volví a recuperarme. No sé de qué le faltó al maestro decirme, de qué le faltó dame, no sé de qué le faltó. Pero cuando tú dices recuperarte, ¿qué te refieres? O sea, el golpe fue tan fuerte que no pudiste, ok. Sí, fue fuerte. Realmente, si no me da ese golpe, o sea, porque no, porque no es un golpe que me toma. Si debían ver la pelea, él me da aproximadamente 14, 14 o 15 golpes. Entonces, porque si él me da un solo golpe, un solo golpe no me toma. Él me dio alrededor de 14 o 15 golpes en el mismo lugar, que fue en la cabeza. Entonces, esos golpes en la cabeza son difíciles de recuperar ya y yo no. Entonces, ya en los otros rounds, en el round número 8, pues si él era 2 o 8, después de acá, él los perdió en medio del round. Porque él salió, él salió a terminar la pelea, a noquearme, pero no lo consiguió y ahí yo le di bastante golpe. Pero los jueces, como les digo, son los que toman la última decisión. Yo entiendo que si me dieran una remancha fuera el resultado, se vería diferente. ¿Hasta qué punto te afectó mentalmente eso? O sea, esa desgrota. Realmente, no te voy a decir, no, que no me afectó. Me afectó realmente porque yo vengo de una carrera maravillosa, bien brillante, bonita, con mucha... Con todo. Mucha expectativa. Sí, entonces, de la nada, viene un rival, un rival, vamos a decir, de alto nivel, un promedio, un nivel de promedio, que viene y me gana. Se ve entre los ojos de los fanáticos, de mucha gente que quizá no conozcan y no entiende cómo es el mundo de José Odirán. Si ese le ganó, ¿qué le haría a uno que fuera mejor? No, pero yo diría lo contrario. Ok. A mí me afecta, en esa pelea me afectó que mucha gente, yo conocí mucha gente que creía que estaban al lado mío, realmente no estaban al lado mío, como también conocí mucha gente. Sí, como también conocí mucha gente que sí estaban al lado mío realmente. Y eso me ayuda. Tú me estás diciendo que a ti mucha gente se fue del lado inmediatamente de tu partido. Exacto. Exacto. Pero, ¿gente de tu equipo, amigos? No, 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 amigos que uno considera amigos. Amigos que uno considera amigos, que uno dirá, ese no se me va a ir nunca de lado. Pero cuando la piña se pone agria, entonces que le brinda el pedazo. Cuando el barco se está hundiendo, todo el mundo se tira. Sí, todo el mundo se tira. Pero yo te voy a decir una cosa en ese sentido, a veces es bueno que ese tipo de cosas pasen, porque precisamente eso te permite eso, a conocer realmente quiénes son tus verdaderos amigos. Así es. Yo pienso que esto puede servir de reflexión. Dice, dice tus amigos de Chuan Bocin, Caballo será campeón mundial, tiene mucho talento. Así será con Dios. Decía alguien, Caballo, antes de Chuan, que quizás te faltó algo de aliento, de motivación. ¿Cuál es lo que hay? ¿Tú crees que eso es realmente así? Eso realmente no afecta y eso no es necesario. Eso no afecte nada. Porque cuando uno tiene, cuando uno tiene una, perdón, cuando uno tiene una preparación de meses, yo tenía cuatro meses en campamento. Yo te decía, no te voy a mentir. Yo tenía mucha presión, sentía mucha presión. En cuanto, Carlos tiene que hacer esto, Carlos mira, no te puedo hacer esto, Carlos, o sea, la mente mía estaba, uh, que yo no la, o sea, yo no sé por qué la cogí, porque yo no acostumbré a presión. Tenía mucha presión. O sea, toda la mente mía estaba dando vuelta. Mira, se acaba de unir tu amigo, Jason La Banana Rosario, triple campeón mundial. Y estuvo palabras de... Muy buena. Muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Cómo es? Dijo que tuvo palabras de elogio para ti recientemente. Gracias, gracias, Jason. Y el, Jason, sabe que... Yo me voy a olvidar. Él hace un mes, vamos a tener mucho, mucho, mucho choque, pero nada. Usted se lleva bien, porque son del mismo peso. Somos del mismo peso, sí. Se llevan bien, porque siempre vienen las comparaciones, que siempre vean, eso no ha afectado nada a la ciudad de ustedes. No, 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 realmente no, porque él se mantiene en su lado, yo no lo mantengo en el mismo. Realmente, o sea, si ha pasado lo que ha pasado, ha sido bailita desde publicidad, hay cosas así, por una jornada personal. Dice él, qué bendiciones, tanto para ti como para mí. Gracias, Jason, que por cierto, lo felicito. Gracias, gracias. Y hoy que inició sus entrenamientos, a pesar de los pesares, que empezó su entrenamiento, Jason, Bananas, Rosario. Mira, tú decías que mucha gente se te apartó. Yo te pregunto, en ese sentido, ¿cuál ha sido el rol de tu manejador, Jorge Lerá? O sea, ¿cómo ha estado todo después de él? Entre tu y él. Ese, eso es bueno que tú lo toques, porque hay muchos manejadores, que quizás viene su peleador, se le pasa una cosa así, con un apretativo, y quizás dirá, ya la verdad no vale nada. Y yo entiendo que ahora, después de mi derrota, yo tengo más apoyo de Jorge, que antes, antes de perder. O sea, yo siento, sí, yo siento más apoyo hacia él ahora, que antes, porque antes, antes, o antes, me acuerdo que Jorge me llamaba, en la semana, cuatro veces. ¿Y ahora? Me llama seis. Ahora me llama seis. Se supone que ahora, o sea, y Carlos, mira, yo te digo a ti, que tú eres mejor, que se te mete la cabeza, esto fue un aliento, que fue un, un tate quieto que te pusieron, ¿para qué? Para que pongas los pies sobre la tierra, y entiendas que en esto se pierde y se gana, y entiendas, que esto es para, esto es para largo, esto no es para allí, y que yo cogí, le gané a Pugame, pero mejor no. Vamos a pelear, y a ganarle a todo el mundo. Cuando tú perdiste, tú en un momento pensaste, inclusive, en dejar el boceo. Sí. Ajá. Sí. ¿Y quién te, quién te, quién te gocejó? Ahí es que entra Jorge. Ok. Ahí es que entra Jorge, me dice, ¿tú crees que, tú crees que tu, tu goceo se va a acabar así de la nada? ¿Tú crees que eso es para que tú, me diste una llamadita, mira tanto, ¿me entiendes? Que también te lo agradezco, o sea, tú nunca me ha dado de parte, y siempre he estado conmigo desde el principio, porque me acuerdo, la primera vez que fui en la, 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 pablo está caliente, con menos, pero no lo quiero decir por aquí. Ah bueno, y es un negocio, usted está bien. Mira, esto es el caballo.